Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Presidente Luis Abinader anuncia que el gobierno destinará 100 millones para el sector MIPIMES. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció que destinará 100 millones de pesos para el sector MIPIMES del país. Esto con el propósito de apoyar a los pequeños y medianos empresarios para que puedan vender los productos de la canasta básica a precios más bajos con el programa Inespre. Y aquí quiero anunciar que le he dado instrucciones a Porfirio Geralt para que Promo Inespre facilite 100 millones de pesos para que ustedes puedan entrar en el programa de Inespre. De vender los productos a los precios más bajos posibles ante la situación actual. El mandatario hizo las declaraciones al participar en la firma del Gran Pacto Nacional de las MIPIMES, acompañado por el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Bisonó. Hoy es un gran día para las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. En momentos de tantos retos globales, seguimos apostando y apoyando a uno de los sectores más preponderantes de la sostenibilidad y el crecimiento económico dominicano. Las MIPIMES son vitales para nuestra economía por su capacidad para generar empleo. Por eso, de desarrollar políticas públicas eficientes y apoyarlas para que progrese son la prioridad y las instrucciones que nos ha dado el presidente Luis Abinader. En el MIP, somos mucho más.